Te negaré tres veces antes de que llegue el alba Me fundiré en la noche donde me aguarda la nada Me perderé en la angustia de buscarme y no encontrarme Te encontraré en la luz que se me esconde tras el alma Desandaré caminos sin salidas como muros Recorreré los cuerpos desolados sin futuro Destruiré los mitos que he formado uno a uno Y pensaré en tu amor, este amor nuestro vivo y puro Te debo sonreír sin lamentarte de medida Cuando me vi partir pensé que no tendrías vida Que gloria te tocó, que ángel te amó, que has renacido Que milagro se dio cuando el amor volvió a tu nido Que puedo hacer, quiero saber, que me atormenta en mi interior Si es el dolor que empieza a ser, quiero perder lo que es el amor Será que eres el amor de mi vida Amén